Porque es que ellos estaban viejitos ahí y siempre se destapaban, nos teníamos que pegar, entonces me compraron unos nuevos. El camino de aquí es muy feo, entonces gasta mucho zapatos los chiquillos, ¿verdad? Nos vamos en bicicleta, duramos de aquí a ya media hora. Alexa tiene una beca que permite a sus papás darle todo lo que ocupa para la escuela. Para comprar cosas que me faltan, cosas que se me gastan, zapatos, me ayuda mucho a mí y a mi familia. Es una institución que el año anterior recibió mucha ayuda. La mayoría de los estudiantes de esta institución cuentan con becas. 2.200 millones en becas fueron depositados a 115.000 estudiantes, 41.000 beneficiados por apertura de comedores en vacaciones. La inversión pasó de 41.000 a 75.000 millones. Aquí no hay cuento. Infórmese. Administración Solís Rivera.